No quiero ni recuerdo aquel constante trance hacia la nada de puro resbalar he salvado la vida Lunes o viernes el tiempo se ha parado en el suaves bebiendo Johnny Walker con hielo y hasta el asco a prueba de marcas, a prueba de marcas, a tumba abierta En vodka, naranja, espero amanecer frente a la playa los ojos llenos de sol y no encuentro la suave Ahí va el cielo en dos gramos, la mente fija en ideas fijas En busca de algún barrio y usted descansa en paz A prueba de marcas, a prueba de marcas, a tumba abierta A prueba de marcas... A prueba de marcas, a tumba abierta Por hoy ya no habrá más viajes, el Mercedes hace turno en el taller Del accidente vengo sin un solo rascuño No quiero ni recuerdo aquel constante trance hacia la nada A prueba de marcas, a prueba de marcas, a tumba abierta A prueba de marcas, a prueba de marcas, a tumba abierta